Con la presencia de más de 600 personas quienes llenaron las instalaciones del Teatro Imperial, se llevó a cabo la celebración de los 15 años de la Red del Adulto Mayor que lidera en el Departamento de Nariño, el secretario de Recreación y Deporte, Gingairo Torres Palma. Contentos, complacidos por la perseverancia, la constancia que han tenido cada uno de los integrantes de la red, la Junta Erectiva, los comités que han llevado a la red a ser considerada la organización modelo a nivel internacional en procesos de autogestión y sostenibilidad. En el evento, que contó con la presencia de autoridades departamentales, municipales y representantes de entidades e instituciones que han apoyado este proceso, se exaltó la labor de personas que fundaron la red y que lideran actualmente el trabajo con el adulto mayor en el Departamento de Nariño. La celebración de los 15 años es grande emoción, porque nosotros llegar a estos 15 años es un logro que hemos alcanzado, porque a nosotros nos ha tocado luchar, pero al esfuerzo de todos, gracias a Dios, a todos los líderes. La celebración tuvo un gran componente cultural, que estuvo representado por expresiones artísticas de los grupos que hacen parte de la red del adulto mayor en danzas, canto, coplas y poesía. Qué bueno que una organización privada como la red, que nació en el año de 1999, como fruto de un evento que se llama Un Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir, que lo lidera el Ministerio de Protección Social y con Deportes, en el momento pueda dar continuidad a este proceso para hacer de la red un proceso de intención, integrar a las personas mayores en los componentes de educación, cultura, salud, recreación, deporte. La Gobernación del Departamento de Nariño y la Secretaría de Recreación y Deporte reconocen el trabajo de la red del adulto mayor y reiteran su compromiso para seguir desarrollando acciones intersectoriales en beneficio de esta población.